Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos por aquí a Ramón Pechugón, let's go, como veis nivel 220 Lleva jugando desde hace bastantes temporadas, un rango máximo podemos indicar que es un oro 2 hace mucho tiempo Pero no es un jugador que juegue demasiadas ranques según podemos ver, vale, eso de primeras Es un jugador que no juega mucho ranques, así que, bueno, visto todo esto, vamos a pararlo a seguir con esto, vale Dice justamente para que en este caso su nombre es Jin, o al menos su email Dice, hola Caramelo, soy un suscriptor tuyo de hace ya varios años quería que echaras un vistazo a esta partida de ranques que hice con mis amigos Y me corrigirás los fallos que tengo, soy TP4 y si puedes analizarlo sin audio, ya que de fondo estoy hablando con mis amigos Y no puedo quitarlo, pues hasta me gusta como juego las 3 primeras rondas de defensa No me he dejado la partida al completo, pero bueno, no pasa nada, podemos ver que podemos hacer, vale Como veis son una media horita de partida, entiendo que es porque en Play no se puede grabar más de media hora de seguido Creo que sí, de verdad, pero bueno, vamos directamente ya hacia adelante Vamos con una knock Y voy a dejar el sonido siempre y cuando pues sea interesante, como por ejemplo, en la ronda, vale En la ronda, pues no creo que haga falta, la verdad Vale Vale, se dan info entre ellos Creo que son mínimo dos personas en equipo, así que eso va a facilitar todo bastante Se puede hacer y se puede, bueno, se puede llegar a ver incluso mejor como juega individualmente y tal Porque así se ve que, oye, se coge un personaje para ayudar, se coge tal Como uno de los casos de realizando errores de suscriptores Una Valkyria que se cogía Valkyria estando ya sola jugando cuando nadie daba información Un poco extraño, vale, pero bueno Coge a knock, ha visto toda la información que debía Vale Se escucha muy bajito al juego, eso es para eso de primeras, la verdad Pero no sé muy bien por qué Se escucha mucho más alto, si se escucha muy bajito al juego Eh, perdonad porque se escuche, bueno, para empezar, una turbina, pero esto es así Vale, creo que estaban intentando hacer algo en esa trampilla De hecho, que no rompa y luego lo ha roto Pero no sé muy bien qué quería hacer, la verdad Voy a quitar esto, me da pantallazo Vale, vamos a ver, vale Jugador de play Esto ya de primeras es complicado, o sea, yo si fuera tú ya de aquí me iría, la verdad Eh, o sea, Valkyria está aquí, hasta aquí ¿Por qué? Porque tu compañero ha hecho ruido Si hay una persona justamente por aquí, que de eso la vía Esa persona puede estar viniendo y te puede pillar ángulo, vale Tú ahora mismo haces esto, te puedes pillar un poco de ángulo Por si esta persona que estaba aquí en cocina Quiere venir a matar a tu compi que estaba abriendo justamente la puerta ¿Qué ves que no? Olvídate de aquí, vale O tienes que moverte rápidamente de aquí Y olvídate de mirar atrás ¿Lo has visto? ¡No vienes atrás! ¡Qué marido! Está ahí, bueno, está pulsando sin info ninguna Bueno Vale, sitios que Sitios que debería piquear a la hora de subir ahí arriba Uno Para empezar, justamente, nada más subir en el pollete ¿Vale? Poder ver una persona ahí piqueando por si Por si vas a venir de abajo Por si, perdón, por si vas a subir por las escuelas y tal Otra, justamente, nada más subir a fondo a la izquierda Por si hay una persona ahí pillando ángulo hacia ahí Otra, la siguiente posición es justamente Bueno, te lo voy comentando, según vayas subiendo Ahora droneas, perro Esto se hace antes, ¿vale? ¿Dentro? Sí, sí, sí Sitios Aquí puede estar una persona Puede estar otra persona justamente en la puerta pillando ángulo Puede estar otra persona justamente aquí en esta posición En este barrote Y la primera que he dicho, aquí en este mojito ¿Vale? Posiciones más típicas Aquí luego Justamente en este ángulo viene pillando pixel hacia la puerta Otro es dentro del jacuzzi Otro es justamente desde el fondo de la puerta Fondo puerta Aquí puede haber una rotación De hecho, debería haberla Bueno, no está Bueno, no pasa nada Y otro aquí en la esquina ¿Vale? ¿Lazo de info, compañero? Creo que ninguna Déjame subir un momento Es tu compañero No dices que está limpio No dices absolutamente nada Te acabas de comer una posición con información Que estaba limpia Dile a tu equipo lo que tienes delante ¿Para qué droneas? ¿Para dártelo a ti mismo? No juegues con equipo entonces No juegues con amigos Juegas solo si quieres ¿Vale? Porque vas a hacer lo mismo Casi mueres directamente Casi mueres por tu culpa Lo dicho El otro no te da ninguna sola bala Porque no da un barco ¿Vale? El otro ve un barco quieto Vale, titanis quieto A 5 metros y le falla ¿Vale? Y le da al capitán ¿Vale? Sin querer Muerto Ya, pero muerto Pero no tenías ninguna información Perro Es que no tenías ninguna información Mirad esto Error Muy grande, tío El querer hacer las cosas por ti mismo Cuando tú no eres Para empezar Uno El que tiene que dronear Igualmente droneas No dices a nadie que dronee Tienes todo esto despejado No dices a nadie Absolutamente nada La verdad En vez de decir al cero Oye, cero Pusea, está limpio Déjame subir un momento No, no Déjame subir un momento Y ahora se pone cero a dronear Mírate O sea, no has muerto Digo, no has muerto Porque el otro es malísimo Vale, no sé qué rango hemos dicho Pero Cagada, ¿eh? Sí, ahora sube, sube Te acaban de abrir a la izquierda No te has dado cuenta ¿Qué es esto? O ha sido Tu compito desde la ventana ¿Habéis visto eso? No se sabe Si ha sido alguien desde la ventana Con una cámara Víctor, si puedes ¿Pillas ángulo desde Planta, planta, planta ¿Pillas ángulo al revés? ¿Dónde está? Pues puede estar en mil sitios Desde ahí Mil sitios Claro, está dentro Está metido dentro Desde el típico poller Vale Vale, ha plantado Víctor, mira el camuflaje Víctor Venga El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí A la detrás Lesión detrás Lesión detrás En baño Lesión en baño La Ivana No sé quién es la Ivana Ivana La detrás Detrás Por detrás Ivana Detrás Jero Detrás Chacho No escuchas Ahí hay lío Y ven De izquierda De izquierda Entra por la puerta Y lo peor Que hay una persona Cubriendo aquí Hay una persona Cubriendo en escaleras Ahí, ahí Aguanta Derecha Derecha Y ya Aguanta ahí Aguanta ahí Ya está Tiene un lío Aguanta, aguanta Aguanta Si tienes ahí Se das plantándose Aguanta Qué bueno eres Iván Si, coño Bueno Qué bueno eres Iván Cuando literalmente El Iván Te acaba de vender Por completo tú Mira Ahí sí, no es detrás Mira el lío Mira dónde estás Mira el lío, ¿eh? Ay, Dios mío Qué bueno eres Iván Pero gracias a Iván Has muerto Mira dónde está Iván Cubriendo directamente Traseras Que es el único sitio Donde te pueden matar ¿Sabes? Que te ven desde atrás Porque si hay gente Metida en punto No te pueden venir desde punto ¿Dónde está el lío? Ah, mira que de mí no está el lío Se han cruzado Yo no sé ni qué han hecho El lío En vez de estarse quieto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo no sé cuántos sois en equipo No sé si sois Vale Sois todos en equipo A ver, los nombres son todos españoles Víctor, Jeromo Adri, Iván Y Ramón Todos españoles O sea, todos en equipo Pues esto es para Joder Esto es para Esto es pecado, ¿eh? Lo digo Voy a decir así finamente La verdad Bueno, vamos a ir un poquito Para antes Estará quedando de sus cositas Sobre todo Es que te lo he dicho al principio Lo bueno de estar en equipo Es que así se va a ver Más el nivel individual Y aquí se ve perfectamente Literalmente Te olvidas de todo Tienes tu información En vez de darse al equipo Te la das a ti mismo Incluso no dices nada Y ya está Venga Ya pasó, ¿sabes? No puede ser verdad No puede ser verdad Cositas Cero info, ¿no? No pasa nada Cero info El tío va aquí a tope Ha fallado todo Pese a que el otro no sabe nada No tira nada malamente Esa gana tiene que tirar a la izquierda Por si el tío se esconde Igualmente se muere La gente Es horrible Mira donde tiene ganada Mira donde tiene ganada Mira donde tiene ganada Gente En todo el medio del pasillo ¿Qué significa esto? Que literalmente esta persona Ha picado el pasillo Aquí, pero ha picado aquí La verdad Una locura Puff, puff Kobe A Fede ¿Cómo te ha matado a Fede Valverde? Pues le he matado con la granada A ver Que encima Después de haber visto esto Me da cosa Porque encima he dicho Me han gustado hacer primeras rondas Bueno, claro He dicho hacer primeras rondas En defensa No hay estas, claro No tiene pinta, la verdad Vale, tiene info A ver qué es lo que hace Adria, a dormir Adria, a dormir Adria, a dormir Es que, es que tío Juega Madre de mi vida De mi corazón Juega lurkeando Pero literalmente O sea, tiene, mira La única info que tiene, gente La única info que tiene Es de este Jagger ¿Crees que hace algo para nada? No, no, no O sea, de suda O sea, en vez de coger Y meterse hacia la izquierda Para coger la máxima cobertura posible Nada, se mete ahí Tiene la Y lo peor Que en este caso Tiene la buena suerte De que el Orix No da un barco Hostias Aquí lo hace muy bien, eh Madre de mi vida De mi corazón Él lo hace muy bien Porque cuando sale dispara Haciendo presa A toda altura Cabeza Ya hace segunda vez Te quedas a cinco de vida, tío Vale, ahí se ha ganado bien tirada Un poquito calentada Bueno, está roto el drone Pero neta igualmente Podría estar, está muy bien Aunque se haya roto su drone, gente Tienes en cuenta que esa persona El Jagger que acababa de ver Podría venir a ayudar a Lores Está muy bien ¿Quién es el del Sera? Droneame ahí Que no tengo drone Ahí, donde te he tirado Donde es esto En 90 Droneame, droneame azules ¿Cómo que marco? Pero no, barquete Cis posiciones Soy cinco ¿No ves que si marca ese tío Se va a ir ahí? ¿Dónde ese tío? No No, no A la izquierda Mírame ese pasillo Adri No Cero y faga Ese pasillo Adri, coño No, no Que hay uno ahí Hay uno ahí Adri A la izquierda Mira Tus huevos Vale Es que pasa eso O sea, les ocurre lo de siempre Cinco personas Cinco personas que no se comunican entre sí Que se comunican mal Que hacen mucho ruido ¿Qué es lo que pasa? Al final ninguno hace nada Porque no se lo que están haciendo Es como, bueno Mira el ¿Quién era? El Adri Creo que era el capitán No sé El que estaba con él en el azules El tío estaba mirando al pasillo Sin mirar nada Porque literalmente En vez de coger y cubrir arriba No, estaba viendo el pasillo Mirando algo Que ya estaba mirando La propia Noc Entras disparando al suelo Adri ¿Qué tiene? Ahí tienes una cámara arriba No da igual Entra por dentro Y esto de decirle a la gente Lo tiene que hacer todo el rato Cuando tú mismo no sabes Lo que tienes que hacer A mí se me pondría muy nervioso La verdad Oye, si sabe jugar y tal Vale, sí Ten cuidado por ahí Que hay una flor Ten cuidado por ahí Ese tipo de cosas Vale Adri O sea, se llama Adri Bueno, se pone Iván Bueno Leo Tienes una trampa en tal sitio Claro Tienes que estar por ahí Ten cuidado Tengo que ir Le suda la polla Abajo, abajo, abajo No, tiene que estar Ya, pero tiene que estar abajo Mamma mía Pero esto pasa Porque literalmente No sabe qué hacer Está nervioso Y también te está mirando arriba Cuando se está poniendo todo de abajo ¿Sabes? Mira abajo ¿Por qué se mira abajo? Está abajo Cuida el frost Cuida el frost Ivánche, Ivánche el frost Dios mío No, desde mi corazón A la derecha Le tienes detrás Detrás, detrás Ivánche detrás La cometa La cometa Hostiaas Qué malos son Ivánche Me maten Es malísimo Le he escuchado Darte un cuchillazo Y la ha fallao Que le ha pegado un cuchillazo Yo se lo he escuchado Claro No lo he escuchado Ah, mira Se lo he escuchado Hostiaas Wow, sí se ha escuchado La cometa La cometa Qué rango Le he escuchado Le he escuchado Y mira que se sube fácil Le he dicho Cuidado con el frost No le llego a avisar Y se lo come Se lo hubiera comido Gente, ahora mismo Ivánche intenta justificarse Se hubiera comido los frost Pero por completo Escucho El cuchillazo del jambo Y digo La falla Digo está atrás Se lo come entero Sí, no, no Eso de decirle La trampa La trampa La frost La frost Perfecto Porque el tío Se le iba a comer entera Por mucho que hubiera dicho No, porque no había bajado Hubiera bajado Y hubiera comido con patata Vaya Y el de atrás Vamos Vamos a mía Eso de recargar Habiendo gastado Es que me he gastado 10 balas Tío 15 balas Teniendo 50 Que tiene el arma de lío La vector esa grande La guapa Hostia, como queda el diamante En la AK, ¿vale? Puf Es horrible El de conflaje Vale, ha cogido en este cazo Una nomad Oye, este equipo promete Pero, puf Promete porque Joder No hay término medio, ¿eh? Y todo el rato Ivánche No da un barco No, no da un barco No, te pones muy nervioso Tienes que ir Pero esto es muy bueno, gente Siempre lo he dicho El terminar de jugar Sobre la R6 Te ayuda mucho Da igual que ganes Pierdes igual O sea, lo que tienes que hacer Es aprender a jugar En su itario ¿Por qué? Porque si no Lo que pasa aquí Que o te dicen Lo que tienes que hacer O estás quieto Sin saber qué hacer Y sin hacer nada Lo de acuerdo Pero eso es muy bueno Muchas veces Guarda en su itario Hay dos personas droneando ¿Por qué? Droneo yo Es que, tío Mira, yo estoy Me acuerdo cuando he jugado En equipo de 5 Hace ya Hace tiempo ya También te digo Porque normal no Hace muchos años Que no juego de 5 A lo mejor de 2, 3 Sí Incluso Sí, bueno, 3, 4 De 5 Pocas veces Estoy situando Hace muchos años Si uno dronea Oye, droneo yo ¿Quién está conmigo? Oye, Leon O Narco O Pablo O no sé quién Droneo yo Venga, uno de azules Dos azules Nadie a fondo Tal Pero esto es de todo el mundo hablando Todo el mundo droneando Al final saca una información Que no le da de nada ¿Sabes? Desde aquí mal ángulo Porque el otro tío te puede dar ¿Vale? En ese ángulo Espera, espera Claro Espera, espera Nos faltan muchos juegos en equipo Iban, chie, entra Iban, chie Ah, es que te está mirando La puta solís esta de polla Es que está Nos tenemos que sacrificar uno Es que está mirando muy bien Pero dime dónde No sabe dónde Dile que entre contigo Y se muere con la trampa Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto con la trampa No más, no más, gente Una en las escaleras La bajada Plantas, plantas, plantas De hecho, ahí te pueden dar Pero bueno Lo que tiene que hacer El otro ahora mismo Es el capital Estar secreto Y cubrir que no entre nadie Desde pasillo Literalmente Perdón Que no entre nadie Ni desde azules En el principal Teniendo la brecha abierta Que está abierta Lo único que tiene que hacer El Ceremaid Es cubrir allí O sea, el Ceremaid El Capi es aquí Quieto ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Literalmente Tú tienes que mirar Únicamente hacia azules Solo hacia azules Ahí, ya está ¿Por qué? Porque tú has puesto trampa detrás Has puesto una nómaz detrás ¿Qué va a hacer el otro? O le dispara O explota y se la come ¿Vale? Entonces lo único que tienes que hacer tú Es aquí Muy bien Ya está Ya está No mires a otro lado Ya está Ya está Que mire otro el dron ¿Para qué? ¿Dónde, Iván? ¿Adri? Ahí, ahí Aguante Azules Vale, tienes que conoceros los calos Tienes que conoceros las posiciones, tío No puedes decir ¿Dónde está? Ahí, ahí ¿Cómo que ahí? Ahí, ahí, ¿dónde es? ¿Cuánto? No, te estoy marcando No me marques, cabrón Dime dónde estás, ¿sabes? Que además, si te das cuenta Si tú marcas Te aparece dónde se llama O sea, ¿cómo se llama Dónde has marcado, ¿sabes? No, a esa no le da tiempo a venir Bien Bien hecho, bien En este caso Muy bien hecho No más Aunque le has cagado Con el tema de infos Al principio y tal Al final sabías Que no te pide venir Por otro lado Que no fuera por azules Muy bien Muy bien Vamos, coño Muy bien, amigo Muy bien No sé ¿Cómo te llamas, realmente? Te llamas Ramón Ramón Pechugo ¿Qué se llama Ramón? Si es así Ramón será ahora Vale, cojito Un eco Full personaje De De información Vale, entiendo Que Ramón En este caso El que da A los jugadores Que estamos viendo Es el que más sabe Porque es el que va diciendo A todo el mundo Vale Lo que tiene que hacer En verdad En verdad Bueno, esas dos paredes Son estas dos Las que quieran Ya, por eso Pon dos en el garaje Y dos en esta Vale, bien Sí Dos en esta Tú pones las dos Y pones Tiene El mozzi Mira el mozzi Y en la derecha En esta En esta Mira el mozzi Uno de aquí Reforzarme ahí arriba El mozzi Se ha ido para que no lo vea ¿Tú te crees? O sea, para qué Vale Aquí cerro aquí Nunca cierres ahí La madre que te parió Jamás Nunca cierres ahí Lo que no puedes hacer Es cerrarte Ten en cuenta Que cuando Mira, tienes que decir Porque no se cierra ¿Vale? Porque no lo cierres Ya, pero tendrás que saber Por qué Vale, es lo importante El saber por qué Se hacen las cosas Hay que entenderlo Obviamente No se cierran nunca ahí Porque en el momento Que abran la brecha Que lo van a abrir 100% A no ser que tengan problemitas En metales, obviamente En el momento Que abran la brecha Lo primero que van a hacer Es mirar Azules Lo siguiente va a ser Mirar justamente La apertura que habréis hecho Que tendréis que haber hecho Aquí en el muro de reforzador Y hacia acá Y luego ya hacia principal Si cerráis la puerta de azules Es un sitio menos Que tienen que mirar Por lo tanto van a estar Más a salvo No podéis Darles las facilidades Al enemigo De que puedan entrar Sin tener que mirar Una posición Aunque en azules No es que es absolutamente nadie Da igual Da igual ¿Sabéis qué pasa? Que en el momento Que una persona ¿Por qué no se cierra ahí? Otra razón En el momento Que por ejemplo Alguien entre desde principal ¿Vale? Un enemigo entre desde principal Ya sabe que tiene que mirar Únicamente para esta posición Y para la rotación Que habéis hecho en el refuerzo No para azules ¿Por qué? Porque está cerrado Otra razón Porque no deberíais cerrar La persona que venga Desde azules Sabe que no tiene que mirar Hacia acá Y solamente tiene que mirar A la persona que está En 90 ¿Vale? Justamente en este caso En azor ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada Nadie te va a piquear Desde una puerta cerrada ¿Vale? O no debería Es algo bastante ilógico Que te puedan piquear A no ser que seas un orix O seas un alumno Y pegas por la ciudad Lo haces rápido Es complicado ¿Vale? La persona que está en azules En este caso enemiga Va a bajar Y va literalmente Piqueando hacia la azor La azor va a morir Y vais a perder Todo el tontero ¿Vale? Bien la azor Son razones Por las que no deberías Un alambre Y no te vale de nada ¿Por qué? Porque el momento Que ese alambre Sea pisado Para el enemigo Significa que esa persona Ya está muerta Y esa persona Me refiero al defensor ¿Vale? Tienes que poner los alambres Para tú saber De dónde vienen O cuándo vienen O si viene alguien ¿Vale? No Yo qué sé No pongas ahí un alambre Porque entonces La persona ya está en el punto No te sirve Ah y encima cierras la puerta Tus putos huevos gordos Tío No hay ningún refuerzo Puesto aquí Cuando se defiende Directamente Gente El 100% Sí prácticamente El 100% De la defensa es esta Esta pared Esta pared es reforzada Y una agujera aquí abierta a izquierda ¿Para qué? Para que todo Tanto desde el principal Tanto desde la brecha De ese garaje Como Pues eso Desde la única De dos posiciones Que pueden atacar Como tal desde aquí Sea cubierta Desde un solo sitio Y tiradale Vale Este drone no es bueno Quedarle aquí Porque el momento Que tú pones unos alambres Lo primero que va a hacer El enemigo es tirar una granada ¿Vale? En este caso Un rango bajos Y te va a destruir Todo el drone entero Ese drone ahí es bueno Escucha Tengo los mejores drones De la forma ¿Vale? Uno sí Otro juega Esto es cajado ¡Claro! Y todos en el mismo sitio A la madre que los parió Tres tíos Mirando en el mismo sitio Están todos en el mismo sitio Nada Tengo un eco Tengo un eco aquí Ha entrado Un osa ¿Ves? Mirad lo que ha hecho Mirad lo que ha hecho la osa ¿Por qué la osa no ha mirado Hacia azules? Porque te ha cerrado Entonces ¿Qué tiene que hacer? Mirad con la libertad Y con la rapidez que ha entrado Tengo un eco Tengo un eco aquí Mira Entra directamente Pumba Hacia acá Mira Mira Tiene toda la libertad del mundo Y además No habéis abierto Ninguna rotación en la pared No habéis reforzado No le des Que no se ve de nada Vale Lo que puedo decirle es Bandit En el momento que yo te diga Disparas a la osa ¿Por qué? Porque en el momento que tú digas Justamente Estuneas a la osa La osa se le quita el escudo Y el bandit lo mata Te lo drogo Te lo drogo Esa es buena Te lo drogo Sí Ha entrado una llana Hay una llana ahí A la derecha Acaba de cagar Acaba de poner la osa Ya ¿Dónde vas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me va a dar un algo Nunca hagas eso, tío O sea, tú mismo Quieres ponerte a cubierto Amigo Ramón Sí, ha entrado una llana Hay una llana ahí A la derecha Ramón, pecho Wow Te has puesto A correr con un tío Aquí delante Aquí delante ¿Cómo te vas a poner a correr? Y además Si te vas a poner a correr Al menos ponte corriendo A través de coberturas ¿Vale? Desde aquí Mira, desde aquí Te pones corriendo Hacia la izquierda Hacia esta pared Desde la pared Luego para la derecha A tope Lo que no puedes hacer Es justamente Meterte en un ángulo En el que hay Y te metes cero coberturas Mira, torres Mira, aquí Tendréis que haber muerto Diez mil veces, tío Pero últimamente Son muy malos Te has dado cuenta De que no has muerto Por esto O sea, te has dado cuenta Que eso es un error Pero estáis encerrados fatal Desde el principio Pero ¿Por qué haces eso? Está plantando Hay una persona plantando Le pega a ese por la cara No tiene ningún sentido Dale la info a tu compi No estás dando la info En tu compi Ni nada Claro Es que en lugar de coger Y utilizar bien el eco Que es para literalmente Defusar ese dax Te has ido a matar A una equip Que no vale para nada ¿Sabes? Esta ha sido una de las rondas Que te has dicho Que me han gustado mucho Como he jugado A la ronda de defensa Una cagada en todo Tienes drones ¿Por qué utilizas los drones? ¿Qué ocurre con la info? Ya no hay info ninguna Jamás rompas de frente Y te quedas Y menos haciendo eso Rompes de frente Disparas a la persona Que está en garaje Pum, estás muerto Lo tienes que hacer aquí Si quieres sorprender Pegas tres disparos Al mismo Al mismo barricada Y tienes todo desabierto Y sin que te hayan visto Porque si no tienes arma silenciada Ya que la MP5K Es la de silenciada De hecho ahora mismo Los alambres te perjudican Más a ti que otra cosa Porque hace ruido Y se lo Desvelas al enemigo Bien hecho Te acercas bastante Vamos Toma Toma Clemo Justo le he visto Desactiva Júgatela 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 Desactiva Mongolo Que tengo el eco Nada Muerto Si hubieras empezado Antes Cuando tuviera alguien Vaya equipo Madre mía ¿Qué desastras? Estás tres equipos Te la pongo ahí Vale a ver Aruni Mira Se refuerza esta Le pegas unos porrazos Al La refuerzas al revés ¿Vale? La refuerzas desde el otro lado Desde que Bueno El lado oscuro El lado negro Lado grande Desde el otro lado ¿Vale? Si esta pared La refuerzas Aquí pegas unos porracitos Pongas con la Aruni Pum, pum Metes la cámara En ese hueco Que acabas de abrir Pones la Aruni Yo refuerzo las trampillas Y todo perfecto Eso tenéis en los sword Del canal ¿Vale gente? Claro El bandit es tontería El bandit no te lo pongas A ver No es tontería Pero es para saber jugarlo Ahí también te han quitado Las inhibiciones No hagan nada Así Escucha Adri Mira Adri Que tú no te sabes esto Cojo agua así Mira eh Adri mira Agua así A ver si entran Si tienen los huevos Que hay que tener Para entrar por ahí Pues van a entrar Con un drone Por ejemplo Esto Vale Bueno hay gente que está A favor de esta Otra que atrás Yo soy más de aquí De proteger aquí Esta la refuerza Y ya haces lo mismo Con la Aruni Lo haces perfecto Y aquí pongo otra atrás Para que no nos den la vuelta Miren que te da igual Ese sitio Y pongo una cámara Adri aquí Escucha mira que cámara Vale venga Un buen coño gordo ¿No? Pero refuerza ahí ¿Por qué no refuerza En esa posición tío? Si también Tienen la Tienen el Escucha Víctor Lo pones mejor de lado Se lo comes Si a lo mejor pegar la pared O lo que sea Eso esto Chavales no habéis reforzado Estos matos Pero también hay que reforzar Los otros tíos Se aparecen Y no volvéis a Veros que van a hacer la misma Si lo sabes poner bien Siempre guárdate uno Yo siempre me guardo uno Las Frost No soy yo muy De momento yo me acacharía La verdad Te van a ver Tornelo Han desactivado ya esto Vale han roto Han roto En la típica La típica Aquí Hay inhibidos Mira Un esfuerzo de un puesto ¿Veis? Ahora mismo La Thor Joder Muy bien Ramón Ramón Pechugón Dile a la Thor Que hizo muy buen trabajo Arriesgándose para hacer eso Muy bien Desde que ahora mismo Él puede piquear Haciendo preferencia Allá Y el enemigo tiene que saber Que ahora mismo Tiene que piquear Hacia la posición Donde está el Doc Hacia Azules Y hacia aquí ¿Vale? Antes No tienes ni que mirar aquí ¿Por qué? Porque esto estaba sin abrir Entonces Lo único que podían hacer Mira Muy bien No, no, no Si está Está mi de esto No pone Trapilla Entra por atrás Entra por atrás Chavales No hagas eso Ay, Dios mío Por eso, por eso Vale, muerto Cuidado, cuidado Cago en la puta Ponme aquí una fami Jero, ponme aquí una puta fami En todo el medio Ponme aquí una Jero, ponme aquí una fami Aquí, en este morder Dale, ponla No, Jero Ahí, tiene que ir No, Jero No, Jero Desculpa tú Jey Es que lo dice Ponme aquí, ponme aquí Ponme aquí Poderle un ping Dice, bueno Esto es una puta surdez Alguien que sabe jugar Te dice, ahí pa' qué ¿Sabes? Ahora Si no sabe jugar Pues te dice Ponme aquí Pues te lo pon ahí Aguanto yo, aguanto yo Aguanto yo Aguanto yo Romper ese dron Romper ese dron Que te va Demasiado ruido Te falta, te falta, tío Me gustaría Y te digo personalmente Me gustaría De que se os ve con buena química Con buen rollito y tal Me gustaría Coachearos En plan Enseñaros Tío, a los cinco Me gustaría Me gustaría mucho La verdad Me gustaría mucho En mitad de una partida Estuviera Eso es, Jero Ya que tú eres la voz cantante Eres como el IGL La persona como tal Que manda como tal Dentro de la partida Me gustaría ayudaros Ahí aguanta Ahí aguanta Porque os veo potencial Porque coño Soy cinco amigos O el pase de puta madre Jugando Os gusta el juego Obviamente se ve Pero falta obviamente Mucho conocimiento Y la persona que obviamente Está dando todo ese conocimiento Es una persona que obviamente No sabe jugar del todo Vale, falta muchísimo conocimiento Vale Una jing Ha tirado a candela Mucho ojito Sí, pues como se haya quedado Con la mierda mía Vamos a flipar Deja de hacer ruido Quédate quieto No, con un freno no puede Aguanta Ahí lo que tiene que hacer aquí Es literalmente no moverse ¿Por qué? Porque no quiere hacer ruido Porque el enemigo no sabe Que hay aquí una persona Lo que va a hacer el enemigo Si no saben que aquí Nadie literalmente Meterse Mirando hacia azules O se meten corriendo para acá Momento que tú vas a aprovechar Para pillar a los dos de espalda No, 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 no Sí, sí, está perfecto No, no, Jero Ha roto la No hay igual Si la familia va a romper ellos Ya, ahí mismo Aquí me tiran al suelo Tienes O sea, esto ha cerrado Tienes toda la ventaja De ganar Es que quita tus cosas Como me quite la ruido mía Vale, pero bueno Aguanta, Jero, tú ahí atrás Aguanta, tú, Jero, ahí atrás Vale, Jero, estamos muertos Jero, tengo aquí aún atrás Esta creo que la pierden Porque duramos bastante más Y esta diría que la pierden Pierden un 3 para 3 Bastante favorable, eh Y además, fíjate Han hecho otra vez lo mismo Te han mirado Han cerrado azules Así que, al ser el enemigo Lo único que tiene que hacer Es mirar hacia donde estaban Azami Y donde estaba aquí En esta posición Gente azul es muy importante De coger De defenderla, ¿vale? O sea, vale Y además con Azami Hay un short bastante bueno Para justamente eso ¿Vale? Buscáis en mi canal Short Azami O ponéis Azami Azami Trico Azami en general Y hay muy bueno Juntamente para este mapa Y para esta posición Muy bueno Y además ayudaría Lo he dicho Eso es muy buena química Entre todos y todo Azami ha muerto Y ha muerto Por piquear Ya estaba muriendo antes Si vas a hacer esto Rompe una botella Si le picas una botella Tiene todo ese campo De visión Ten en cuenta que Esa botella No te va a frenar nada ¿Sabes? Es decir, no te va a hacer Cobertura ninguna Te va a ayudar en nada Ahora, para hacer esto Vale El tío puede venir Es azul Mucho ojito En el momento Que hagas esto Oye Están azules Muy bien El otro Por lógica Puede estar En principal O fuera Muy bien Igualmente Muy bien Estáis que la he metido Lo he visto Venga Vete un poco más lejos Tu raza Vete un poco más lejos Hijo de puta No puede ser Que nos vayan a empatar Estos mongolos Tío, otra vez Estáis que me tiene Unas cagadas, tío Pero muy gordas Me está dando rabia Porque encima Quiero que ganéis Quiero que mejoréis, tío Qué pena, tío Vale, vamos a ver Qué es lo que hace Vale Ese, ¿por qué no es con ahí? Porque desde fuera Te pueden tirar Lo que sé Y te lo hablan directamente Te lo ven directamente No, la mira es tontería Alguien tiene que reforzar Allá arriba rápido, chaval De hecho, aquí la mira Es una pedaza Aquí está muy bien Y además dudo que sepan abrir O sea, lo malo de poner aquí una mira Es que te pueden abrir los techos Dudo que en este rango Contra esa gente Sepan abrir los techos O saben que sí O sepan que si abren Cierta posición De principal Hay una mira debajo No va a tener ni puta idea La verdad Vale, no pongas esto aquí Si antes han matado tu compi Lo has visto Antes han matado tu compi Desde una granada O sea, desde la dronera Con una granada Es de hecho tú, claro Como diciendo, claro, hombre Era obvio Vas a poner tú un dispositivo Que es perfecto Para que esté vivo Hasta el final de la ronda En un sitio en el que van a matar Esta trampilla Que os da tiempo Os da tiempo Esto ahí Aquí da igual Aquí sigue moviéndote Tienes muchas cosas que hacer Sigue moviéndote Da igual Han roto ya Han roto ya Han roto ya Han roto ya Cuidado Mira ese, mira ese Da info Oye, tienen brava Ojito Sigue con azules Me gustaría, eh, tío Porque simplemente Con hacer un par de cosas Cosas De defensa Pueden ganar todas las partidas Tío Y de De subir de un rango Se sienta mucho Un rango de mierda De bronce Poder pasar a plata O oro Muy fácilmente Y además Todos, eh Todos Que el tema del disparo Es lo que No sé Una de las cosas Que menos importa En este juego ¿Sabéis? Ah, vale Has puesto un flor de espino Ahí a Iván Chole tus huevos Está perfecto Se queja Pero no dice nada Oye ¿Dónde has muerto? Hay uno ahí Hay uno ahí Va a rotar Siendo un maestro Buah Es que claro Qué rabia En verdad, eh Me da un poquito De cosilla Tampilla ¿La han reforzado o no? Bien, eh No recarguen Hay muchas balas Muy bien Buah, pues Es una cagada, eh No hubieras recargado Tienes 44 balas, tío Literalmente Te cargas a 10 personas Con eso Muy bien Aunque yo se lo hubiera dejado, eh Se va a comer Se va a comer Porque no estoy dando No hay información Ninguna También puede ser De que lleven Como han dicho antes Oye, Adri ha dormido O algo así Si es bastante tarde Llevan ya muchas partidas Estén cansados Y te cesas No marquéis No marquéis Pégale, pégale Pégale ahí a tope Sigue, sí Pegándole ¿Dónde viene? Azules, azules, azules Azules, azules ¿Para dónde? Piquea bien Lo tienen hecho, tío Ahora Coge bien los ángulos Ramón, pechugón Coge bien el ángulo Ahora mismo te estás exponiendo Todo el cuerpo Porque no te metes un poco O sea, desde aquí Aquí mismamente Ni te mueves Un poquito hacia la izquierda Para que solo Y te metes Solo te pueda dar en la cabeza Solo Sin embargo, aquí te puede dar Tanto en las piernas En el pecho Te puede dar en todo el cuerpo Y lo metes en la cabeza ¿Dónde? ¡Mira, mira, mira, el chaval! ¿Dónde está? Aquí necesita información, tío Ya me da información clara Muévete de posi Yo me metería aquí en azules Te va para abajo Por las escaleras Te va para abajo Por las escaleras Por la escalera principal Estos van perdidos Por su equipo Tienen toda la info Por apuntar al hueco En vez de a la puerta Venga, hombre Deni Por favor No, a ver Es que no dejo un marco Entre los cinco Me falta uno de los cinco Me llevo a hacer ese y grito Y lo peor No sé si ganaron esta Ahí va en 3-0 Tú de 3-0 a 3-3 Y a saber si luego ganaron Porque los tíos ya se quita aquí ¿Qué tal? Me parece, joder Me da mucha pena, tío Porque Lo he dicho Hoy en día Se ve bastante poco Equipos de cinco al completo ¿Vale? Porque encima, joder Eres un juego muy complicado Y que para meter a cinco personas Que cuadren y tal El mismo equipo Todas comunicadas y tal Complicado Me da mucha pena, la verdad Porque, bueno Aunque sean Poco maletes ¿Vale? En su mayoría y tal Da igual Al final lo que cuenta Es que te divertas jugando Tal y cual Y que si encima ya puedes ir mejorando Puedes ir subiendo rango y tal Eso mola mucho La verdad Me da mucha pena por eso ¿Vale? Porque Porque eso Porque los veo potencial Al estar jugando cinco Pero No se concentran, tío Aquí, por ejemplo ¡Hostias! No, es que están mirando la puerta Da igual El error no ha sido ese El error ha sido Que hay un equipo De, bueno Tienes otras cuatro personas Que han muerto En tu equipo Cuatro personas Que pueden estar mirando Muchas cámaras de todo el mapa Y te van a dar una información Que no vale de nada ¡Ahí va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¿Cómo que te va? ¿Por dónde? ¿Por azules? ¿Por la puerta? ¿Te vas por la rotación? ¿Sabes? En fin ¡Gente! Una pena, la verdad Pero bueno Espero que con todos estos consejos Y bueno Con este pequeño análisis Que te he hecho De todo Tanto a ti como a tu equipo Ya todos muy bien En fin Mi gente Un placer en el mes siguiente En vídeo Y toco más y mejor Si queréis enviarme Vuestras jugadas O vuestras jugadas No Vuestras analizando O mejor dicho Vuestras partidas y tal Lo podéis enviar Al correo que tenéis En la descripción ¿Vale? Le dais a la descripción Le dais a mostrar más El correo se llama Mejoresjugadascaramelo Arroba gmail.com Al igual que han hecho ellos Pues me ponéis ahí Todos los datos Que sean necesarios Y me ponéis la partida ¿Vale? Amigos Nos vemos Bye En este caso En la partida El enlace ¿Vale? Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo